Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta Kardashian. En el segundo lugar se ubica Heroína. En el tercer puesto cerca Belbalat. Luego se ubica cerca a la baranda My Angel Fernanda. Luego ganando terreno por fuera Periperita. Ha recorrido los primeros 400 metros con Belbalat dominando. Segunda ha quedado Heroína, tercera Periperita. En el cuarto lugar cerca a la baranda Kardashian. En el quinto puesto My Angel Fernanda. Luego lo hace Loca Quintillona. A continuación marcha Carla X. Última tierra querida. Están en la última curva con Belbalat en la punta. De esta forma van ingresando a la recta final. Belbalat con ligera ventaja. Segunda Kardashian. Tercera Heroína. Cuarta Loca Quintillona. Y quinta muy abierta Periperita. Faltando 250 Belbalat con ligera ventaja. Sobre Kardashian que ataca por el medio. Último 150 Kardashian. Belbalat quedaron cabeza a cabeza. En el tercer puesto Loca Quintillona. Faltan 100. Kardashian con ligera ventaja. Segunda Belbalat. Van llegando a la meta. Tercera Loca Quintillona. Cuarta Carla X. Luego Periperita. Más atrás finaliza. Tierra Querida. Tierra Querida. Gana la tercera del programa el número 2 Kardashian. Con Iván Quispe.